Recibo este regalo que te doy En el yo te demuestro lo que soy Porque eres la razón de mi vivir Tú eres todo el mundo para mí Aquí yo te dedico esta canción Porque eres parte de mi corazón Tú eres la razón que vivo así Y pienso cada día mucho en ti Eres mi mundo, eres mi sol Eres mi día, eres mi amor Eres mi mundo, eres mi flor Eres mi vida, mi último amor Espero que comprendas este amor No importa si me ha alcanzado dolor Tú eres un pedazo de mi ser Porque eres la mujer que yo soñé Con eso yo te pido por favor Que nunca te olvides de este amor Y estando separado yo de mí Espero que te acuerdes tú de mí Eres mi mundo, eres mi sol Eres mi vida, eres mi amor Eres mi vida, mi último amor Eres mi vida, eres mi vida, eres mi amor Eres mi vida, eres mi amor Eres mi vida, eres mi Erde, eres mi amor Gracias por ver el mundo